FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal este viernes? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo lo están terminando? ¿Se preparan para el fin de semana? Mis estimados amigos oyentes, bueno, realmente en el Derrapando de hoy vamos a tener mucha información, ya que desde hora temprana pasaron cosas, tanto en el Campeonato Mundial de Motociclismo, la MotoGP, con algunos dibujos raros en esa nueva chicana que le comentábamos que tiene el trazado de Austria, para cortar la velocidad punta de las motos en ese lugar donde hubo un gran accidente, en la competencia del año 2020 y algunas cositas en el año 2021. Y bueno, realmente se utilizó la chicana muy bien, pero en la primera tanda, inclusive había lloviznado, estaba el piso húmedo, algunos pilotos hacían la chicana, otros no, se pasaban de largo en el frenaje, claro, estaba un lugar nuevo, todo el mundo estaba midiendo a ver dónde estaba el lugar del frenaje, dónde había que cuidarse, cómo se podía iniciar esta chicana, que como le decíamos ayer, y se quejaban algunos pilotos, tiene la parte izquierda muy cerca, consideran, más con el piso mojado, ¿no? Lo han dicho varios pilotos, me parece que para el año que viene van a tener que cortar un pedazo de montaña y que haya un poco más de vía de escape hacia la izquierda. Pero bueno, todo funcionó con normalidad, están los tiempos de la estanda, vamos a estar hablando de eso, por supuesto, también de Moto2, también de Moto3, todo lo del país, el Top Race y el turismo nacional, que están corriendo solamente con 50 kilómetros de diferencia, el Top Race en una carrera donde las tres categorías tienen sistemas distintos para esta competencia, ya lo vamos a escuchar a Roberto Mayorana, el jefe de prensa de la categoría, explicando cómo es todo esto, y además, el rally por el Campeonato del Mundo, arrancó el rally de Bélgica y apenitas empezada la mañana, hubo un golpe de escena realmente espectacular. Además, dentro de la provincia, Río Cuarto tiene, provincial de karting de asfalto, en el cartódromo del autódromo de la ciudad de Río Cuarto, y en San Francisco, una nueva fecha del provincial cordobés de Motocross. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial. Agroarc SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. En el programa de ayer le adelantábamos los entrenamientos libres en San Nicolás, lo que se intentó hacer miércoles y jueves antes de los entrenamientos oficiales, sobre todo de las pruebas libres, ya del día viernes, del cual estaremos hablando en el programa de hoy. Pero bueno, el fuerte viento sur, que hubo en buena parte del país, que llegó hasta el norte del país. Hace un rato un amigo que estaba viviendo, Gustavo González, que bueno, están trayendo soja desde el Chaco hasta Rosario. Me decía, hacía 38 grados ayer en Colonia Dora y ahora bajó mucho. Ese fuerte viento sur, que también llegó a San Nicolás, como les comentaba ayer, no permitió que se hicieran los entrenamientos. Algunos autos salieron, pero bueno, no era un parámetro exacto. Algunos, como el equipo de Alevuchi, directamente decidió no salir a pista el día miércoles ni el jueves a la mañana. Y bueno, algunos autos, sí, ya el jueves por la tarde, un poco más calmo el viento, decidieron salir a girar. Ahora, autos de las dos categorías bajaron los tiempos, cambiaron realmente bastante lo que habían sido los pocos que habían estado girando el día miércoles por los tiempos. En la clase 3, Leonel Larrauri con Pauyó fue el más rápido, minuto 33.2. Este tiempo logrado el día miércoles, en algún momento que el viento aflojaba un poco, los agarra de frente el viento sur en la recta en San Nicolás, encima con el paredón, es meterse en un túnel de viento realmente. Segundo Pernilla, ya todos estos tiempos del día jueves, segundo Leonel Pernilla, minuto 33.2, o sea, empatando prácticamente el tiempo, milésimo de diferencia, Pernilla y Leonel. Tercero Pernilla, Mariano, 1.33.3. Cuarto Carducci, 1.33.4, como Martín Chialbo, que es el quinto, o sea, todos tiempos tomados por los equipos, ¿no? Realmente la Deportivo nos toma tiempos oficiales en las pruebas libres. Después esto, Jonathan Castellano, minuto 34.3, ya a un segundo de la punta, todos tiempos de hoy. Y después el tiempo de San Antonio y el de Beiristaín, 1.33.6, 1.33.7, o sea, muy buenos los tiempos de estos dos pilotos, el patito con el Fiat y el bajito Beiristaín con el Honda del equipo de la Rauri, teniendo en cuenta que fueron el miércoles el día del viento. Bueno, Ursera rompió un motor y después en el día, eso fue el miércoles, y el día jueves tuvo problemas con el soporte de la bomba de aceite de otro motor, así que realmente se quedó sin tiempo. Lo mismo que Jerónimo Teti y Eber Frenitovich, como también el entrariano de Crespo, Joel Gassman. Todos con problemas que no le permitieron tener buenos tiempos. Por su parte, en la clase 2, el mejor fue el de Chascomú, Juan Manuel Eluchan, con un Toyota Etios, minuto 36.3, algunas milésimas más por el segundo, Maxi Vestani, y el tercero, Alejo Borgiani, todos con Toyota, cuarto, Torrisi con Nissan, tiempo sexto, todos del día jueves. Quinto, Damián Cristi, en sexto lugar para Matías Cravero, el cordobés de Colacio, hizo uno 37.1, o sea, a ocho décima de Luchan. Séptimo, Escordio, octavo, Damián, y noveno, Siaurro. Y décimo lugar para Pablo Ortega, todos los tiempos del día jueves. Decimo primero, Bodrato Mioneto, y decimo segundo, Aquiles, decimo tercero, quedó en definitiva, hizo uno 39.6 el día miércoles, y uno 39.5 el día jueves. Martín Fierros, debutando en la categoría, decimo cuarto, Pablo Villaverde, y sin tiempos, Ignacio Procasito y Luciano Buzzi, que, bueno, era uno de los autos del equipo de su hermano, que iba a salir a girar y por el viento decidió no salir a pista. Derrapando. El Frienevans manda en Bélgica, está siendo la punta de la nueva fecha por el campeonato del Rally del Mundo, tras el abandono por accidente de Kale Robampere. El hombre de Toyota abrió una pequeña ventaja sobre Tanay de Hyundai, tras una accidentada mañana del viernes en Bélgica, que incluyó un sorprendente abandono de Robampere. Evans terminó en el bucle de cuatro especiales, en el resbaladizo a faltos afeitados por una lluvia irregular, con una ventaja de dos segundos, tres sobre Tanay. Evans el hedor del liderato, después que Robampere sufrió un violento vuelco, y lo que fue la segunda prueba especial. El favorito local del Rally, Tierra Neubil, se mantuvo en la tercera posición, unos 8,8 de distancia, o sea, ocho segundos. Después de perder tiempo, por un error, en el primer especial se pasó de largo, tuvo que doblar en U, dar marcha atrás y retomar, lo que le hizo perder bastante. Mientras tanto, Adrián Formo, del equipo Foremsport, habría sido el mejor del equipo en la cuarta posición, pero cayó al octavo en el último especial de la mañana, después de que un diluvio tardío obstaculizara su progreso, promoviendo a esa peca Lapia, que aliviniga a cuarta y quinta posición respectivamente, ya que habían largado delante de él, y bueno, usaron más camino, con menos lluvia. Ahora, realmente, pobre, ¿no? Y el equipo Foremsport, largo un poco más atrás, sabemos que es privado, tiene mínimo apoyo de Ford, y bueno, al largar los autos más atrás, tuvieron que hacer más kilómetros bajo la lluvia. Las previsiones de este diluvio no se concretaron para el inicio del Rally, pero después sí, y realmente los complicó. En cuanto a lo sucedido con Roba Ampera, cambió todo en el segundo especial, cuando tuvo un impresionante accidente, y realmente el piloto de Toyota se pasó en la frenada de una curva rápida a la izquierda, cayó en una zanja, lo que hizo que el Yaris diera una serie de vueltas de campana antes de caer sobre sus ruedas. El coche sufrió importantísimos daños en el accidente, pero afortunadamente, tanto Roba Ampera como su copiloto, Jania Altunen, salieron ilesos. La pareja salió del vehículo por la parte del parabrisas, donde todo se había salido y se había desprendido en el impacto. Por estos momentos, el equipo Toyota está tratando de ver si se puede recuperar el auto para que se reenganche. En el día de mañana, el puntelo del campeonato, y además la gente de la FIA, está chequeando todo el auto para ver si la estructura no sufrió daño, si la estructura, si la jaula está bien. Bueno, el auto lo hacen a nuevo, sin ninguna duda, dentro de la noche. Pero si hay algún caño que está doblado, tienen alguna duda, estará obligado a abandonar definitivamente la carrera de Bélgica. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Primera tanda de la categoría MotoGP, decíamos el 1 para Jack Miller, para el piloto australiano del equipo Ducati, minuto 37.56, el tiempo bastante más alto de lo que se realizaba antes, ahora por supuesto con la chicana en la recta de atrás, inclusive la máxima velocidad ahora se mide en otro lugar y fue de 307 kilómetros con la Ducati oficial, segundo otra Ducati, para Joan Sarko, Ducati del Prama, acá una diferencia de 618 milésimas, trasero Joan Mil de Suzuki a 820, cuarto lugar para Jorge Martín con otra Ducati metida entre los de arriba a 860, quinto el campeón del mundo, Fabio Cuartararo, el actual puntero de este campeonato, el francés del equipo Yamaha, quedó ya a 1.01 de la punta en la velocidad máxima de las motos, todas muy parecidas, séptimo lugar realmente para una de las motos del equipo KTM, el piloto sudafricano hizo realmente un gran trabajo para llegar a 309 kilómetros al final de la recta entrepada, que va después de la principal, octavo Nakagami, que fue uno de los involucrados en un enredo allí, con uno de los pilotos que se pasó a lo largo de la chicana, noveno Bastianini, y décimo lugar para Andrea Dovizioso con una de las Yamaha del equipo satélite, que hizo 1.32.007, a 1.25 de Jack Miller, que se quedó con lo mejor en la tanda de la mañana del circuito de Austria. Volvemos al motociclismo, a las categorías de este fin de semana en Austria, Moto 2, Jack Dixon, se quedaba con lo mejor de este viernes, segundo lugar para Augusto Fernández, a 16 centésimos, y tercero, Lorenzo de la Porta, a 18.00. En la categoría Moto 3, Andrea Migno, fue el más rápido, segundo, Dani Holgado, a 26 centésimas, y tercero, el japonés, Tatsuki Suzuki, que como siempre decimos, es japonés de Honda, porque se llama Suzuki, y corre con una moto Honda, quedó tercero en el día de hoy, a 70 centésimos, del italiano Andrea Migno. La marca española de motos Gas Gas, especialista central, y que ya está corriendo, tanto en la Moto 2, como en la categoría Moto 3, entrará en la categoría Moto GP, querían entrar como marca, directamente, pero bueno, algunas cosas hicieron que, sea por lo menos por el año próximo, como patrocinador, dentro de las motos, de la estructura satélite, de KTM, como es el TEC 3. ¿Qué pasaría entonces, con este caso con Gas Gas? Tras la salida de Suzuki, de Moto Cipi, en el año 2023, un nuevo fabricante, se unirá a la lista de marcas, presentes en la categoría, y es la española Gas Gas, aunque inicialmente, solo sería en calidad de sponsor. Este fin de semana, el CEO del equipo, de KTM, Stefan Pierer, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa, en la que hablará sobre los planes futuros, de la compañía austríaca, en el campeonato del mundo, además de ser oficiado, el fichaje de Paul Spargaró, que de este modo, regresa a la fábrica de Matigoffen, donde estuvo cuatro años, tras dos temporadas, en Onda, o sea, estuvo cuatro años, obviamente, antes de irse a Onda. Además, Pierer dará a conocer, otra novedad interesante, y es que el equipo satélite de KTM, en el mundial, la estructura francesa, la TEC 3, estará patrocinada, por la marca, Gas Gas, propiedad de Pierer Mobility, Gas Gas, también, en gran parte, es de, de la misma empresa, ¿no? Es de KTM, empresa de la que este hombre, es el máximo accionista, y en el año 2023, Gas Gas, fabricante fundado, en España, y que mantiene, gran parte de su estructura, de producción en Terraza, cerca de Barcelona, será el patrocinador, y pintará las motos Delta y 3, en el equipo, debe ponchar al, que cumple su cuarta temporada, como asociado de KTM, haciendo su equipo satélite, tras los dos primeros perímetros, y años de patrocinio de Red Bull, en el año 2021, la marca de bebidas energéticas, dejó de apoyar directamente al equipo, que pasó a pintar sus motos, de color naranja, en un primer momento, la intención de Pierer, era de inscribir a Gas Gas, como fabricante, aunque compitiera en MotoGP, con maquinaria KTM, sin embargo, el promotor del campeonato, ha declinado, o sea, Carmelo, Espeleta y Dorna, han declinado esa posibilidad, ya que eso implicaría, complicaciones, a nivel de acuerdo, en el seno, de una de las organizaciones, que es la MSMA, finalmente, la opción promocional, por lo que se ha optado, es la de entrar como patrocinador, y convertir a Poles Pargaró, que es de Granolles, a escasos 20 kilómetros, de Terraza, sede de la fábrica, en el piloto, imagen de la marca, lo que aún está por desvelarse, es quién será el segundo piloto, del equipo Type 3, por más que todo apunta, que seguirá el australiano, Revy Garner, lo que dejaría el español, Raúl Fernández, sin moto, dentro de la estructura austríaca, y con las manos libres, para buscar su futuro, bueno, llega Gas Gas, primero como patrocinante, y quédese tranquilo, que don Espeleta, le va a buscar la vuelta, para que en el año 2024, haya dos motos más, con esa marca, dentro de la máxima categoría, de motos del mundo, Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando, a los pilotos locales, del turismo nacional histórico, Super Competición, taller de motos particulares, y de alta performance, con la dedicación, que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos, en Boulevard Moreno, Esquina Alem, Hernando, celular, 353-4-115-243, conferencia de prensa, de la presentación, del Top Rey, que corre este fin de semana, en el Autódromo de Rosario, las tres categorías, tienen modalidades distintas, y así lo expresaba, su jefe de prensa, Roberto Mayorana. Presente en Rosario, y particularmente, para mí es un gran honor, estar en este lugar, hoy hablamos con Lucas Guerra, cuando llegó, y hablamos del circuito, de lo que tiene la pista, de lo que ha crecido, este Rosario, este escenario, de su alargue, de la cantidad de carreras, de los espectáculos que brindan, así que, para nosotros es muy importante, como esta coagencia, llegar hasta Rosario, con esta propuesta, no solamente porque, el Top Rey, el Top Rey 6, va a ser una carrera, con dos carreras, con recarga de combustible, sino también porque, el Top Rey Series, va a llevar a cabo, una carrera especial, con dos pilotos, y el Junior, va a desarrollar, una carrera normal, en lo que es, el campeonato regular, el campeonato argentino, de Top Rey, 100 años IPF, la verdad que, va a ser un gran fin de semana, estamos frente a un gran desafío, la pista es muy, tiene, conjuga la parte rápida, y la parte lenta, sobre todo para, para el B6, y para la destreza, de los pilotos, para poder manejarse, aquí adentro, y un detalle, que no es menor, no en todos lados, se hace la carga de combustible, y se eligen los autónomos, que tienen buen playón, que tienen buena calle de boxes, para hacerlo, y este es uno de ellos, así que, esta carrera especial, no se da en todos lados, sino que también, Rosario ha sido elegido, como este escenario, para hacer esta carrera, con la recarga de combustible, a todos, muchísimas gracias, por acompañarnos, venimos con una muy buena propuesta, que no solamente pasa por la pista, sino pasa por la parte de atrás, festejamos el día de Inés, este domingo, así que esperamos a todas las familias, con sus chicos, aquí para pasar un gran fin de semana, en Rosario, y nos sentimos muy cómodos, en la provincia, gracias a la gestión de Alejandro, a la gestión del gobernador, Omar Perotti, que entiende, que el deporte, y el automovilismo, y el turismo, van de la mano, en el crecimiento, y el desarrollo, de cada una de las actividades, así que, quedo de disposición, todos ustedes, muchísimas gracias, y un placer, estar acá en Rosario. Ayer le adelantábamos, algunos de los pilotos invitados, como habían quedado las parejas, para lo que será, la carrera con pilotos invitados, del Top Race Series, ahora vamos, con la lista completa, Sebastián Alzamendi, el piloto cordobés, de la categoría máster, lo tiene como invitado, a Richard Rolando, en el auto del equipo, de motores porros, los dos de Loctanos, lo tendrán, a Martín Fanfala, como invitado, Diego Berrielo, y a Marcelo Chapeta, que también es máster, como invitado, el Fefo Di Palma, el Toyota del Fene, en competición, titular Juan Daglio, invitado, el paranaense, Matías Russo, el Tino Sport, que maneja Agustín Tambas, y lo tiene como invitado, a Nicolás Yema, el equipo LFB Racing Team, que tiene un Subaru, son todos iguales, cierto, con carroza y de Subaru, Norberto Grosso, el titular invitado, Ramiro De Bonis, los otros dos autos, del equipo Octanos, lo tienen, a Federico Cole, como invitado, Winston Bornino, piloto cordobés, y el de Zapasito Sánchez, como invitado, a Catalan Man, y el segundo auto, del equipo Aymar, Motor Sport, el equipo que tiene sede, en general, en la provincia de Córdoba, a un cordobés, Carlos Gluten, que es de la categoría máster, que tiene como invitado, a otro cordobés, el río cuartense, Facundo Marques, el JLS Motor Sport, que también comparte, con el Corsi Sport, un formondeo, los tiene el Leonel Tambasio, y como invitado, a otro del sur de la provincia de Buenos Aires, al Chapulín, Agustín Herrera, en el auto número 61, del R36 Team, Luca Donovic, el chaqueño, es el titular, como invitado, Jorge Barrio, otro auto del Octano, el de Adrián Hansen, que también va por la categoría máster, como invitado, Josito Di Palma, en el auto del IVA Racing, Cristian Vallejo, es el piloto titular, invitado, Otto Fritzler, como lo decíamos en el día de ayer, en el Chevrolet Cruze, del FB Racing, el tique, Manuel Pérez Bravo, es el titular, con Emiliano Espataro, como piloto, Sebastián NG, el piloto de Centroamérica, lo tiene como invitado, Felipe Mercher, que también del auto, del equipo JLC, el Mada Competición, que presenta un vento, tiene como titular, a Damián Covati, invitado, Lucas González, Ariel Persia, el piloto cuyano, bueno, invitado a su hermano, a Fabricio Persia, con un auto del SD, del equipo de San Juan, y el otro auto del SD, en este caso, con el nombre de competición, bueno, lo tiene a Lucas Gambarte, también se levantamos ayer, el sobrino de los Ponce de León, la mamá de Lucas Gambarte, ya lo dijimos varias veces, hermana de Gabriel, y del otro Ponce de León, lo lleva como invitado, por supuesto, a su tío, a Gabriel Ponce de León, Nicolás Santillis Pasos, ni Canor Santillis Pasos, que viene del golpe, de posada, el fin de semana anterior, está perfectamente bien, con invitado, es Claudio Cole, en el auto del Tinos, otro del equipo de San Juan, del SD, es Ulises Campillay, que lo tiene como invitado, a Juan Cruz Roca, el auto del Hurling, en competición, que maneja Lucas Granja, como invitado, al piloto de Río Negro, Facundo Aldrigueti, y como decíamos ayer, José Malbran, con invitado, lo tendrá, al actual campeón, de la máxima, a Diego Azar, en su auto del equipo, R36 Team. Viejo Tala SRL, concesionario oficial, de los poderosos tractores, Pauni, visítenos, tenemos un modelo, para cada necesidad, contamos con una excelente, línea de créditos, para la compra, de unidades nuevas, también en Viejo Tala SRL, somos representantes, en Hernando y Zona, de toda la línea, de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre, su motor protegido, con equipos Vigía, servicio técnico especializado, y contamos con un amplio stock de repuestos, atención permanente y financiación, visítenos, su consulta no nos molesta, Viejo Tala SRL, representante exclusivo, de rodamientos SKF, en la tradicional esquina, de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo, que estamos al servicio, del productor aeropecuario, teléfono, 0353-4962-995, o 4962-801, Servino Diesel, taller especializado, en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos, de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial, Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años, de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg SRL. El Pato Silva tiene un nuevo desafío, y volverá a correr, en el Dakar, esta vez por supuesto, en la versión 2023, El Chaqueño, integrará nuevamente, el Puma Energy Rally Team, dentro de la categoría, UTV. El guatemalteco, Francisco Arredondo, formará parte del equipo, entre las motos, y la paraguaya, Andrea Lafarja, en lo que será, la categoría de los autos. Segundo año consecutivo, del Puma Energy Rally Team, donde el Chaqueño, estará formando, parte de ese equipo. El Pato, tiene por delante, un nuevo desafío, ya que para afrontar, su Dakar número 13, estará al volante de un UTV, algo que estaba, en esta dura prueba, todavía no había experimentado. Recordemos, cuando arrancaron, aquella vez con Fontana, y quien era el otro argentino, y con Espataro, eran buggy, no eran UTV, no había UTV, no corrían todavía los UTV, no estaba la categoría. Si bien, en el año 2020, 2021, integró la categoría, fue como navegante, de los españoles, Miguel Fidel Medero, y Gael Querato. Bueno, ahora será como piloto. En el 2022, el Pato Silva, formará parte de ese equipo, corriendo por primera vez, en el Dakar, sobre un camión. Bueno, hoy tenemos poco tiempo, y me apuro y hago lío. Formó parte, ¿no? Como lo dijimos en el adelanto de ayer, sobre un camión. Ahora la escuadra, nuevamente tendrá presencia, en la categoría, autos, con Andrea Lafarja, quien este año, se convirtió en la primera mujer, paraguaya, en culminar un Dakar. Para completar la información, el equipo, también llevará a su piloto de moto, se trata del guatemalteco, Francisco Arredondo, alguien que ya es un veterano del Dakar, alguien que cuenta, con 13 participaciones, en la categoría, las que se dieron, entre el año 2004, al año 2020. Además, se destaca, por haber escalado, el Monte Everest. Mirá que raro, este Arredondo, siendo sin duda, uno de los personajes, que tendrá, la carrera, en Arabia Saudita. John Sarko, el piloto francés, se quedó con lo mejor, en la segunda tanda, y en los tiempos del día, en la MotoGP, en Austria. El piloto, que va con una Ducati, del equipo Pramac, finalizó el segundo entrenamiento, como el mejor, con un tiempo, de 24 centésimas, sobre, Jan Miller, piloto oficial, de Ducati, un Miller, que había sido, el más rápido, de la mañana, pero el tiempo, de la mañana, había sido, en condiciones, de pista mixta, ya que estaba, mojado en parte, por la llovina de la noche, el segundo entrenamiento, ya fue en seco, y entonces, los tiempos, se han mejorado, inmediatamente, respecto a los de la mañana, Peco Ducati, Peco Bañay, al piloto de Ducati, ha establecido, la nueva mejor marca del día, a los siete minutos, de esta segunda tanda, con el minuto 30, 591, tomando el relevo, de su compañero de equipo, un momento después, al ring de Suzuki, se situó al frente, de la clasificación, haciendo, 1'30, 3'21, antes de que, Fabio Cuartararo, inmediatamente, hiciera, 1'30, 2'85, sin embargo, faltando 10 minutos, para el final, la pista se secó, completamente, y los pilotos, comenzaron a girar, cada vez más rápido, y los tiempos, comenzaron a caer, al punto, de que cinco de ellos, bajaron el tiempo, del minuto 30, Sarcó, se quedó con lo mejor, minuto 29, 8'37, segundo, Jack Miller, minuto 29, 8'61, o sea, a 24 milésimas, tercero, Jorge Martín, minuto 29, 8'66, o sea, 29 milésimas, una diferencia realmente, apretada increíble, todos prácticamente, al mismo tiempo, Tri Ducati, en los tres primeros puestos, cuarto, Fabio Cuartararo, con Yamaha, minuto 29, 8'77, a 40 milésimos, de la punta, o sea, cuatro motos, prácticamente empatadas, quinto lugar, para Peco Bañade, con Ducati, 1'29, 9'97, a 16 centésimos, de la punta, y sexto, Luca Marini, con otra Ducati, que hizo ya, 1'30, a 19 centésimos, de la punta, y séptimo, Marco Besechi, con otra Ducati, a 2'29, octavo, Bastianini, con otra Ducati, a 230, realmente, en los ocho primeros puestos, solo la Yamaha, de Cuartararo, hay siete Ducati, en los ocho primeros puestos, y encerrados, solamente, en dos décimas, ya que el tiempo este, de Bastianini, fue de minuto 30, 06, o sea, en el orden del minuto 30, cinco que bajaron, el minuto 29, y tres más, que estuvieron allí, en el minuto 30, después, noveno, quedó Viñales, minuto 30, 113, a 27 segundos, de la punta, a 27 centésimas, perdón, de la punta, décimo lugar, para Brad Binder, el piloto de KTM, a 29, décimo primero, Alexis Espargaró, con la otra Aprilia, a 31, aquí se comienzan a estirar las diferencias, pero hay, 11 pilotos, encerrados, en 29 milésimas, se viene, aparentemente, una gran carrera, además de seguridad, le va a aportar al espectáculo, esta chicana nueva, que tira el circuito de Astria, décimo segundo, Takaki Nakagami, ya a cuatro décimas, décimo tercero, Alegrín, con la Suzuki, a 48 centésimas de la punta, ya casi medio segundo, aquí las diferencias se tiran, décimo cuarto, el Policio Espargaró, en una de sus últimas carreras con Honda, a 52, décimo quinto, mil, décimo sexto, Frank Morbidelli, después varios italianos seguidos, Dovizioso, Fabio Dillian Antonio, y Lorenzo Salvadori, posteriormente, Stefan Bral, que sigue, lejos de los puestos de arriba, cumpliendo solamente, en llevar la onda, por la parte publicitaria y contractual, la moto de Mar Márquez, que dio a 1,34 de la punta, vigésimo segundo, Olivera, que aparecen todas las KTM, juntas en el final, Remigán, el vigésimo tercero, Darren Binder, que es Yamaha, a 1,73, y en el último puesto, Raúl Fernández, con otro KTM, a una diferencia, de más de dos segundos, de este nuevo señor, de los viernes, que es, Joan Sarko, que el viernes andavir, hace lo mejor, el sábado, por ahí no tanto, y el domingo, se mete en algún zafarrancho, que no le permite ganar carrera, pero repito, en los ocho primeros puestos, hay siete Ducati, y otra cosita más, en los once primeros puestos, en los once primeros puestos, hay solo una moto japonesa, solo una moto japonesa, la Yamaha de Cuartararo, si, en los once primeros puestos, en una categoría, que vos decís, dominada por los japoneses, Honda, Suzuki, Yamaha, no, en los once primeros puestos, hay solo una japonesa, las otras, son todas europeas, europeas, Ducati, Aprilia, y alguna KTM, Amigo productor, Transporte El San Pachense, tiene para usted, el mejor servicio, en transporte de cereales, con excelentes bateas, y de ganados, con servicio de jaula simple, y doble para hacienda, y doble piso para cerdos, viajes a todo el país, para más información, llamar al 03582-154-05845, o al fijo, 03582-411-157, email, transporteelsampachense25, arroba hotmail.com, en Güemes 704, San Pacho, Transporte El San Pachense, logística y servicio, de excelencia. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad que necesita, conseguí toda la línea, de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Primera tanda de Turismo Nacional, clase 2, entrenamientos, en San Nicolás, Ignacio Procasito, el de Las Rosas, con un Volkswagen Tren, se quedaba con lo mejor, minuto 36, segundo, 402 milésimas, segundo lugar, para José Luis Arrate, a 247 milésimas, un Arrate que estuvo arriba, casi todo de la tanda, su tiempo solo fue bajado, por Procasito, tercero, el entrerriano Gabriel Escordia, a 255 milésimas, cuarto, Renzoblota, a 523, un Tren, un Etios, y un Kinetic, en los tres primeros puestos, quinto, el de Rafael, a Juan Ignacio Canela, también con un Volkswagen Tren, a 714 milésimas, siete décimas, la diferencia, era mayor con el sexto, Alejandro Torrici, con un Nissan March, agregaba una cuarta marca distinta, dentro de los seis primeros puestos, y después aparecen los Fiat, o sea que, seis marcas distintas, dentro de los ocho primeros puestos, después de Blota, Canela y Torrici, se activa el Moncho Vistán, y el Tucumano con Toyota, a 79 centésimas, octavo lugar para Pablo Ortega, a 83, también Tucumano, pero con un Fiat, también con un Fiat Argo, pero de otro equipo, Luciano Busi, del equipo de su hermano, que daba a una diferencia, de 852 milésimas, el décimo puesto, para Tomás Posner, el piloto que va con un Etios, a 944, a 954, el décimo primero, Cristian Bodrato, Mionetti, décimo segundo, a un segundo de diferencia, Juan Martínez Luchás, con un Toyota Etios, el uno, en la primera tanda, del Turismo Nacional, clase dos, hoy en San Nicolás, para Ignacio Procasito, ayer hablábamos del piloto, de Pampallasta Norte, de Josécito Rostaño, que va a Río Cuarto, a una nueva fecha, del campeonato de karting, de la provincia de Córdoba, nos hizo un audio, nos contó un poco, de su actualidad, o sea que bueno, más o menos algunas cosas, que ya habíamos dicho, pero además, nos adelanta cosas, para el año próximo, y nos cuenta alguna información, que tenemos, pero bueno, no tuvimos tiempo, estos días en ponerlo, y lo dejamos para la semana, que viene, para contar bien, cómo es este tema, de un campeonato federal, algo que en algún momento, se intentó hacer con la tierra, de karting, integrando tres o cuatro provincias, bueno, eso también nos dice José, pero lo escuchamos, al piloto de Pampayasta Norte, contándonos su actualidad, y cómo viene este fin de semana, hola Carlos, para vos, para tu equipo, y todos los oyentes, si tenemos, como bien decís, una octava fecha, de karting cordobés, sobre asfalto, en este caso, nos toca ir a correr, a Río Cuarto, tenemos actividades, el domingo, con un entrenamiento, clasificación, serie y final, bueno, nuestra categoría, por ahí, como somos muchos participantes, se irá a decidir, el mismo domingo, a criterio del comisario deportivo, si habrá alguna final, con una sola final, con repechajes, quedan algunos karting afuera, o si habrá dos finales, eso va dependiendo, de cada carrera, que tenemos, la cantidad de karting, y bueno, esperemos, cortar con la mala racha, que venimos teniendo, este año, venimos de, muchas malas suertes, las primeras cuatro fechas, con rotura, algunas fechas, tuvimos que parar, para armar un, un motor propio, y bueno, por falta de presupuesto, no se podían hacer, las dos cosas, la fecha pasada, tuvimos una mala fortuna, de un toque, de otro competidor, que nos dejó fuera, y bueno, pulimos un montón, de detalles, para, para llegar lo mejor posible, a esta carrera, se hizo una, una revisación, de punta a punta, se lo desarmó, íntegro al karting, para revisar todo el chasis, hace un rato, terminamos de armar todo, faltaría poner el motor, así que bueno, estamos todos listos, nosotros vamos a ir domingo, hay unas, tandas de entrenamientos, día sábado, unas pruebas libres, pero, bueno, por otros problemas, no, no podemos asistir, el día sábado, directamente viajamos, el domingo, así que bueno, trataremos de sacarle, todo el jugo posible, a la tanda de entrenamientos, que tenemos una sola tanda, de entrenamientos, y luego vamos a la clasificación, y bueno, esperemos hacer lo mejor posible, como te decía, venimos de un año muy malo, así que bueno, el principal objetivo, es poder llegar, venimos de muchas carreras, que ni siquiera podemos llegar al final, a concluir las finales, y sería importante, un gran paso, por lo menos, empezar a terminar, y ahí bueno, ver en lo que queda del campeonato, es un campeonato de 12 fechas, todavía nos queda una fecha, una fecha más del campeonato provincial, que se hicieron tres fechas, una en cada circuito, ya se hizo en General Cabrera, se hizo en Colonia Carolla, que fue la fecha anterior, y faltaría la fecha de Río Cuarto, que sea provincial, no es en esta oportunidad, va a ser en la próxima visita a Río Cuarto, la fecha de provincial, y bueno, lo que resta del campeonato, las pocas carreras que quedan, ir acomodando, para una mejor temporada, del año que viene, ver cómo podemos ir desarrollando, un poco más nuestro propio motor, trabajar diferentes cosas, en el chasis, y bueno, si es que nos acompaña, sobre todo el presupuesto, para el año que viene, se está hablando, que va a haber un torneo federal, de karting, un campeonato federal, donde se van a correr, en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, y bueno, sería muy lindo, poder hacerlo, si bien, como te digo, tendríamos que, que ver, cómo poder llegar, con el presupuesto, que estén, unos números, bastante elevados, y bueno, obviamente, este torneo, va a llevar, un poco más, de lo habitual, que es en este campeonato, y bueno, agradecer como siempre, a todos los sponsors, eso es un poquito, todo el resumen, de cómo estamos, para el fin de semana, y toda la preparación, y bueno, ya pensando también, en el año próximo, de a poco, en las fechas que nos quedan, agradecer a toda mi familia, a todos mis sponsors, nos sentimos bastante local, ahí de Hernando, porque tenemos muchas empresas, que nos auspician, así que bueno, muchísimas gracias Carlos, por difundir los nuestros, y bueno, nos estaremos comunicando, por una próxima fecha. Final de la primera etapa, del Rally de Bélgica, allí en las cercanías, de Spaz, Franco Rosam, pasó de todo, como dijimos más temprano, el abandono, del puntero del campeonato, terrible palo, de Karel Robompera, la etapa, la estaba ganando Evan, que además está segundo, en el campeonato, y trata de achicarle, promediando la tarde, Tanaker, el puntero, y en el cierre de la etapa, el local, Tierrino Bill, se quedaba con lo mejor, ganaba la etapa, en 49 minutos, 50 segundos, 4 décimas, segundo lugar, para Tanaka, 2 segundos, 5, tercero Evans, a 11 segundos, 2, son los tres, que están arriba, bien prendidos, bien apretados, en los puestos de arriba, cuarto lugar, para otro Toyota, para esa Pekalapi, para allá, una diferencia, de 23 segundos, de la punta, más atrás de él, a 37, de diferencia, quedó Brin, después de Brin, aparece Grasmid, con el Ford, ya una diferencia, de 56 segundos, a más de un minuto, Oliver Solver, Adrián Fumot, que está octavo, noveno lugar, para Lefebvre, que es el ganador, de la categoría, Rally 2, 9 pilotos, que estuvieron, en la última parte, de la etapa, 8, que llegaron, hasta el final, ya a más de 2 segundos, está Fumot, navegado por Coria, con uno de los autos, Fores, en la Rally 2, entonces, primero Lefebvre, que está noveno, en la General, segundo Mikkelsen, que está, en el puesto 10, en la General, y decimoprimero, en la General, y tercero, en la Rally 2, el piloto Rossell, en esta categoría, entonces, el tiempo, de 53 minutos, 31, 8, hay 15 segundos, de diferencia, de primero a segundo, 16, en el caso, del primero, al tercero, y en la categoría, Rally 3, manda volar, manda el piloto de Irlanda, segundo, el inglés Simpson, y tercero, el español Díaz, veremos qué es lo que pasa, quedan muchos por delante, por los bosques de las Sardinas, por ese lugar, histórico en el mundo, ya que, allí fue el último, contraataque de Hitler, cuando ya tenía perdida, la segunda guerra mundial, sobre las tropas aliadas, quedan dos etapas, la larga del sábado, y otra, un poco más corta del domingo, que incluye, la mejor curva del mundo, del deporte motor, sin ninguna duda, como es la famosa, Orrush, que los Formula 1, hacen a fondo, pero que los del rally, no la pueden hacer, porque es solamente una mano, la mitad de la pista, que está dividida por conos, para este especial. Un importante anuncio, se hizo, en el día de hoy, de parte, de la gente, que maneja, el TC2000, y también el Top Ray, o sea, de la familia Levy, Alejandro y Diego, que confirmaron, que la próxima fecha, del TC2000, se ve en San Juan, pero, volviendo, al legendario, épico, y maravilloso, autódromo del Sonda, próxima fecha, del TC2000, 9, 10 y 11, del próximo, no sé si la próxima fecha, de la categoría, la primera fecha de septiembre, no tengo aquí, el calendario a mano, la fecha de septiembre, del TC2000, entonces, va a San Juan, pero en el Sonda, no en Bicicú, en el Sonda, volviendo, a tener ese autódromo, realmente maravilloso, como tantos otros, que la categoría, había dejado de usar, y que los hermanos Levy, están recuperando, la semana próxima, le vamos a informar, más de eso, pero, vuelve el Sonda de San Juan, así como volvió Rafaela, y como están volviendo, tantos otros, tanto para el Top Ray, como para el TC2000. En el cierre del bloque, queremos mandarle un feliz cumpleaños, muy especial, a David Lovagnini, el popular Loba, bueno, piloto de toda la vida, del automovilismo, que está participando, en algunas categorías zonales, allí en Pampayasta, mi estimado David Lovagnini, de parte de nuestro señor operador, que él realmente nos tiró el dato, Matías Odino, y de parte nuestra, que te conocemos desde siempre, y por supuesto, de Eduardo Buivicio, nuestro productor, David Lovagnini, feliz cumpleaños. Viejo Tala, SRL, concesionario oficial, de los poderosos tractores, Pauni, visítenos, tenemos un modelo, para cada necesidad, contamos con una excelente, línea de créditos, para la compra de unidades nuevas, también en Viejo Tala, SRL, somos representantes, en Hernando y Zona, de toda la línea, de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre, su motor protegido, con equipos Vigía, servicio técnico, especializado, y contamos con un, amplio stock, de repuestos, atención permanente, y financiación, visítenos, su consulta, no nos molesta, Viejo Tala, SRL, representante, exclusivo, de rodamientos, SKF, en la tradicional, esquina de Boulevard Moreno, y Belgrano, en Hernando, somos un equipo, que estamos al servicio, del productor, aeropecuario, teléfono, 0353-4962-995, o 4962-801, Servino Diesel, taller especializado, en reparaciones, de equipos, de inyección, diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas, electrónicos, contamos, con equipamientos, de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio, oficial Bosch, y Delfi, Servino, nombre ligado, al diésel, por más de 50 años, de trayectoria, Boulevard Moreno, 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465. Autódromo de Rosario, entrenamiento libre, para los invitados, del Top Ray Serie, el más rápido, de la primera tanda, fue Jocito Di Palma, segundo lugar, para Fabricio Persia, que va como invitado, de su hermano, tercero, el Chapulín Herrera, cuarto lugar, para el recuartiense, Facundo Márquez, quedando quinto, Claudio Kohler. Derrapando. Y de Rosario, volvemos a San Nicolás, 50 kilómetros más al sur, apenas entrando, en la provincia de Buenos Aires, segunda tanda, de la clase 2 del TN, Renzoblota, se quedaba con lo mejor, bajaba 3 décimos, el tiempo de la primera tanda, segundo lugar, para Gabriel Escordio, para el piloto de Entre Ríos, tercero, el de la Rosa, Ignacio Procacito, cuarto, Juan Manuel Eluchan, el piloto de Chascomús, quinto, el Muncho Vestani, la general, los puso a estos 5, arriba, en esas 3 décimas, que fue más rápida, la segunda tanda, que la primera, se metieron varios autos, por lo tanto, Renzoblota, fue el mejor, del viernes, en la suma de los dos entrenamientos, faltando la clasificación, segundo Escordio, tercero Procacito, cuarto Eluchans, y quinto lugar, para Vestani. Y de San Nicolás, otra vez a Rosario, comenzamos el programa, hablando de las categorías europeas, porque, ya está, ese fue el orden, ¿no?, de lo que sucedió, durante el día, cuando comenzó, el rally, el World Rally Car, en, allí en la cercanía, después, en Bélgica, después, la MotoGP en Austria, eso fue por la mañana, de la República Argentina, y bueno, lo que estamos dando a conocer, ahora, terminó hace un ratito, ¿no?, algunos minutos, en los dos autódromos, Jan Reutemann, se quedó con lo más rápido, el día viernes, en la categoría, del Top Reyes, hay segundo, Jorjito Barrio, seis décimas, tercero, Gastón Rossi, a un segundo de diferencia, cuarto, José Manuel Zapag, quinto, Fabricio Persia, sexto, Matías Capurro, séptimo, Octavo Luis Gastaldi, que fue el mejor de la Máster, noveno Darío Justosi, el piloto de Saladillo, el segundo mejor de la Máster, Gastaldi, piloto de General Dess, en la provincia de Córdoba, décimo lugar para Adrián Chiriano, que fue el tercero de la Máster, décimo primero, Michel Bonin, el piloto uruguayo, y décimo segundo, Sebastián Abella, piloto que se clasificó, cuarto, en la categoría Máster. Vamos a rendo del programa de hoy, con la última tanda del turismo nacional, volvimos a San Nicolás, Ignacio Procasito, el piloto de las Rosas, con Volkswagen, Gol Tren, quedó con el mejor tiempo de la clasificación del día de hoy, mañana y otra tanda, como sabemos, para la clase 2, pero el de las Rosas, fue el más rápido, siendo 1'35", 9'17", y estar adelante de Cristian Nadal, el líder del campeonato, por 162 milésimas, siendo tercero, Rinsoblota, reitero, mañana y otra tanda clasificatoria, camiso habitual, primero Procasito, segundo Nadal, tercero Blota, cuarto Juan Manuel Eluchanza, 27 centísimas, quinto Tomás Posner, a 29, varios torsotas éticos, entre los puestos de arriba, después de Eluchan y Posner, sexto Diego Leanes, séptimo Gabriel Escordia, octavo Maxi Vestani, noveno Alejandro Torrici, décimo lugar para Juan Manuel, Damiani, todos estos en medio segundo de diferencia, décimo primero, el piloto de la ciudad, Rafael, Juan Ignacio Canela, décimo cuanto, Alejo Borgiani, décimo tercero, el San Juanino Facundo Leanes, décimo cuarto, el de Bahía Blanca, Sebastián Pérez, décimo quinto, el Tucumano Pablo Ortega, a siete décimos, quince autos, encerrados en siete décimos, 16 Marcos Fernández, 17 Siaurro, 18 Busi, 19 Cristian, puesto 20 para el Tucumano, Facundo Rotondo, 21, el cordobés Matías Cravero, a 95, milésimas de la punta, 95 centésimas, 954 milésimas, y vigésimos segundos, Facundo Bustos, el piloto de emisiones, 22 autos, encerrados dentro de un segundo, reitero, mañana, vino otra prueba clasificatoria, y las series por la tarde, que seguramente van a ser espectacular, terminada esta clasificación, Ignacio Procasito dialogaba, con el amigo Lucho Iriondo, jefe de prensa de la categoría, y esto decía, vale y mucho arrancar así, este fin de semana, cansa Nicolás, ¿qué tal Lucho? Sí, la verdad que sí, estábamos bien en los entrenamientos, después pudimos hacer un muy buen segundo, y la verdad que el auto quedó muy equilibrado, lo que buscamos en la última vuelta del último entrenamiento, que buscamos la buena tendencia, que no me gustaba a mí ni a Cristian, así que quedó bien balanceado, pudimos hacer una gran vuelta. ¿Fue cuando uno se anima a modificar la puesta a punto, de cara a una instancia tan decisiva como una clasificación, si bien falta una tanda, pero funcionó? Sí, sí, sí funcionó, estamos haciendo un gran trabajo, así que bueno, esperaremos que así sea. ¿Hay algún margen de posibilidad, que esto mejore en el día de mañana, porque el tiempo de hoy fue muy bueno de por sí? Qué sé yo, la pista va mejorando momento a momento, me parece, la pole del año pasado fue bastante más coso, bastante más... Más rápida. Más lenta. Más lenta. Así que bueno, ahora estamos muy bien. Lo mejor, estamos bien. Se termina el derrapando de hoy, mucha información, notas, bueno, nos quedan más cosas, ¿no? Como por ejemplo, el descontento de muchos pilotos, ya que se habló en el PADO, que en el día de hoy en Austria, de que la MotoGP podría llegar a ser carreras sprint el día sábado, y muchos no están de acuerdo, como por ejemplo el Diablo Cuartararo. Bueno, mucha más información, pero no tenemos más tiempo, hay cosas que pueden esperar hasta el lunes, y el lunes estaremos volviendo, 19.30 horas por la FM 2000 de Hernando, cuando sea la edición número 330 y 1 de este programa que lleva por nombre, derrapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM2000, la radio que siempre está.